¡Oh, mira! ¡Es Lula! ¡Abre! ¡Pierre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sí! ¡Se abre y cierra! ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Ahora! ¿Cómo te bajarás de allí? ¡Oh! ¡Ya veo! Como venía diciendo, es un día hermoso aun si sopla un poco de viento. Sí, Pocoyo. Tal vez debas ver mejor. ¿Para qué se usará un paraguas? ¿Escuchan a alguien diciendo, Quack? ¡Pato! ¡Escondámonos! ¡Oh, sí, Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Pato! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¿Crees que el paraguas se movió? ¿Estás seguro? ¡Pato! Es un mío para Pato. Está bien, Pato. Puede salir. ¡Oh! 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 ¡Cartenito!